Bienvenidos a las mujeres solteras al party de Jack David junto a Owen, esta noche le vamos a dar mucho perreo para que sientas como te hace la clama de perreo. Cuando mueve eso que ya tiene, parece que lo hace, lo hace sin gravedad. Y como esta buena y que linda cola tiene, yo solo quiero darle porque esa es la que va. En la que va, porque lo mueve muy bien, en la que va, perreando ella se sacó 10. Ella si que va con su meneo a lo ratao cao, cada vez que yo la veo digo guau guau guau, cuando me lo apoyas me quedo knockout. Ra, 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 ra. En un meneo, ra, ra. Para el ratao cao, cao cao. Ra, ra, ra. En un meneo, ra, ra. Porque es la que va. La que va, porque lo mueve muy bien en la que va. Perreando ella se sacó 10. Es la que va, porque lo mueve muy bien en la que va, va. Es la que va, bre. Recuerden darle más abajo, suave más abajo. La mujer es más abajo.